Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula, les comento que Gerald Piqué no se detiene, el ex futbolista del Barcelona condenado a la picota pública por los fuertes dardos que le lanzó Shakira, su expareja, en su último lanzamiento musical. Se mantiene firme a pesar de las críticas que le llegan por todos lados, el campeón del mundo con España en 2010 se ha mostrado muy seguro con su proyecto de la Kings Legal y ha respondido también muy a su estilo a cada una de las arremetidas que le hizo su expareja, los vídeos luciendo un reloj Casio, marca que la Barranquillera comparó con un Rolex en su última canción o llegando en un Renault Tingo, modelo de auto que la cantante puso al lado de un Ferrari, han sido sus formas de decir presente, en medio del volcán que estalla a su alrededor. De hecho, esta semana se conoció que Piqué estuvo en París en el marco del partido de la NBA entre los Detroit, Pitson y Chicago Bulls, que motivó la presencia de muchas personalidades, entre ellas Irina Shak, la exnovia de Cristiano Ronaldo, quien fuera su rival en tantos clásicos entre el Real Madrid y el Barcelona. Su encuentro fue muy cercano, no pasó desapercibido para la prensa española. No en vano cuando se conoció el vídeo de su amable momento, Tele 5, medio ibérico, tituló en su portal web, el acercamiento de Gerald Piqué e Irina Shak, tras la canción de Shakira. Según se lee en los medios de entretenimiento, Piqué no viajó a París con Clara Chía, su novia, para supuestamente evitar someterla a más exposición, tras la que causó la canción de Shakira en el último tiempo. De hecho, en la mayor cantidad de vídeos que publican por redes sociales, se le ve solitario. Sin embargo, cobró eco el encuentro que tuvo con la modelo rusa Irina Shak. Conforme se perciben los clips compartidos por la exnovia de Cristiano Ronaldo, quien luego mantuvo una relación con el actor Braley Cooper, fue hasta donde estaba sentado Piqué para saludarlo y tomarse una foto. El exdefensor catalán, de forma amable, accedió y no ocultó su sonrisa. ¡Gracias!